...que había pasado. En realidad creo que son varios ejes que uno puede evaluar. Me parece que desde el nivel personal fue una experiencia muy diferente a todo lo que yo había hecho y vengo haciendo hasta el momento. Una propuesta que apunta hacia el autoconocimiento en una parte, pero totalmente diferente. Con una revisión muy minuciosa de la historia de cada uno de esta autobiografía. A mí me parece que eso me impactó mucho. Y esto del paisaje de formación también me parece que fue dos cosas de que todas las propuestas de autoconocimiento así que con esta contundencia que uno lo puede trabajar y con esta cosa de tanta libertad y de tanto cuidado. Y otra cosa que me impactó es la no intervención de un coordinador. Como que uno está ahí obligado a encontrarse con esa sabiduría interna y con ese espacio interno profundo, sabio, divino. Por otro lado creo que hay que evaluar lo que es el equipo, el equipo coordinador, el equipo que también, digo, me parece que llevaban unos cartelitos acá que decía ayuda y me parece que era lo más, digo, no, era así, ¿no? Están en ayuda, están con cuidado, cuidándonos, con intervenciones mínimas, con intervenciones oportunas. Me parece que esto son espacios de cuidado. Y me parece que hoy la humanidad te está exigiendo y está pidiendo esto, ¿no? El cuidado de unos a los otros, de las consideraciones de unos a los otros. Este espacio de ternura y de amor, me parece que estamos reclamando eso. Otra cosa que para mí fue importante, el grupo, el grupo que conformamos, que fuimos desprolijos, despelotados, pero a la vez maravilloso, con una capacidad y unas ganas de aprender y de respetar el saber del otro y apropiarme de ese otro, de eso que traía, de ese otro saber, que me parece que es también la necesidad que tenemos en la sociedad hoy, de esta cosa interdisciplinaria, transdisciplinaria, para mí es esto, ¿no? Incluso muchas veces apareció como ese saber ancestral y la recuperación de ese saber ancestral. Y esto también me impactó, porque el que está en nosotros, el que está en la cultura, el que está ahí, en cada momento, es la posibilidad de parar la pelota y reflexionar y sentir que eso está transitando por uno, por el cuerpo, ¿no? Bueno, esto también, ¿no? El cuerpo como la única herramienta de registro y de lectura. y de expresión, también me pareció maravilloso. Y bueno, no sé, ¿no? Me parece decir, yo los ríos viento a los amontonos, ¿no? Esta cosa de seres maravillosos que no se van cruzando, se van haciendo estas transferencias de energía y de amor y de cosas y de necesidades, ¿no? ¿Cómo se van aclarando también las necesidades? Bueno, esto me parece que es esto. Y bueno, yo tuve la necesidad de venir acá a la sala y vine. La otra cosa que me parece que yo fui rescatando es esta diferencia en la propuesta que es el compromiso individual en la revisión, en el trabajo. Digo, no, esta cosa cultural exitista que tenemos que vas a un lugar y te ofrecen la cuestión y volvés a poner afuera el poder para que te resuelvan la cuestión, ¿no? Cuestiones terapéuticas en la spa, en la bajada de peso, digo... En estas propuestas vertiginosas, exitistas y vertiginosas. Hay que hacerle todo rápido y encima gratis, eso es otra cosa que impacta porque es gratis. Entonces, ¿qué cosa es gratis ahora y que contenga con este nivel de contenidos? ¿Ves? Este... Muy loco, o sea... Claro, o sea, es que yo cuando... Mira, cuando yo vine la primera vez estaban haciendo los ladrillos esos de ese pilar. Claro, ni sabía lo que iba a haber acá. Él entró, paró con el auto... Vine tres veces, tres veces y no sabía qué. Este... Y no sabía a qué. Y cuando hicieron la... ¿Sala? ¿Eh? ¿La sala? Sí, la sala, pero la... Este... Sí, la inauguración. La inauguración. ¿2005? Sí, este... También, ¿no? Era todo una cosa rara, no sé. Nunca la había relacionado. Este espacio me... Y hoy, ¿viste? Hoy era tan fuerte el impulso que tenía que venir. Tenía que estar en la sala. Tenía que venir a la sala. Y la sala cada vez... Todo el lugar. Cada vez es una cosa que me emociona más, es más profundo. Es una cosa que no la... No me interesa ni pasarlo por la cabeza. Es el sentimiento y me quedo con eso. Digo, no quiero... Es el misterio esto y no lo voy a... No me importa si yo pueda estar... Este... Es revelado, ¿no? Qué lindo, ¿no? Y este... Y este... Y... Y... Y la sala me parece cada vez más grande y cada vez más profunda en la emoción que tengo. No sé. Jamás un templo... Y no lo tomo como templo. Es algo rarísimo. Es misterioso. Es misterioso. No sé. Y no... Y... Y... Y respetuoso de los templos, ¿no? Este... Siempre cuando tengo que entrar a algún templo o que alguien considera un templo, en el caso de los pueblos originarios, este, y que ellos con un pedazo de tierra, una cosa, lo consideran sagrado y hacen la ceremonia. Yo respeto, hago la ceremonia, este, pero, una cosa, y hoy fue increíble, ¿no? Esta cosa que tenía que estar, pasar, este... Vengo con unos días de mucha movilización personal, una cosa muy intelectual, y... Bueno, qué sé yo, se ve que en otro lado, otra esfera, me pedí otra cosa. ¿Qué anterioridad? Sí, sí, ese misterio, es el misterio. Más que en un palabra.